El escritor generaleño Luis Enrique Arce dio a conocer su última producción titulada El pasado de todos, que muestra en 284 páginas la historia de diferentes cantones, empresas y pioneros. La obra reúne 23 entrevistas a costarricenses, quienes lograron dejar una marca en la historia y dan a conocer sus testimonios. Tiene un recuento de la historia de los cantones como León Cortés, Tarrasú, Dota, Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrús. El libro lo escribió Arce con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, tras una beca que logró del programa de becas para el financiamiento de las artes literarias del Colegio de Costa Rica, logrando entrevistar a dos personas por cada cantón. Nueve más unos, por ahí que incorporé el caso de Noel Sandí, porque la mamá es de Cortés y me gustó mucho la forma como ella habló de su comiche Noel. Después hay dos empresas, por eso se me alarga un poquito los personajes. Apilac, que es una empresa ejemplar en Pérez Celedón, y Costa Rica, y a la vez a Don Constantino. Después de San Isidro y León Cortés, un micro beneficio. ¿Qué podemos encontrar en la obra? Ahí vamos a encontrar la historia de la compañía bananera, cómo se creó el cantón de corredores, algo sobre el cantón de Cotobrús, la osadía de algunas personas en el trabajo cotidiano de la agricultura, y cuenta más o menos desde 1940 hacia acá, estilos de vida, porque hay un señor nacido en 1923, es el más viejo. Me duele mucho porque en el espacio del trabajo murió una señora de Buenos Aires, doña Belia, y ella es la única del grupo de personas. Me duele porque ella quería ver el libro. Ahora la familia está muy entusiasmada queriéndolo ver, pero ahí viene la familia de los barrantes, de los monjes. Me encontré un nieto de Clarice Monge allá en Santa María de Dota. Por medio del ministerio se lograron imprimir 100 libros, que en su mayoría fueron entregados a bibliotecas públicas, y Arce sacó adicionalmente unos 200 ejemplares. Por otro lado, este escritor también publicó el libro titulado Relatos, que incluye una producción de obras cortas en 62 páginas. El libro de relatos cortos, son relatos cortos, porque yo no puedo dejar de lado la producción de literatura, y esos son unos relatos muy realistas, a veces buscando las corrientes viejas, pero que están utilizando la gente, como el realismo sucio, también el realismo nuestro, costarricense, desde la persona que le cae una teja del techo, hasta de la persona que roba o muere, son relatos cortos, acontecimientos. Este escritor espera continuar trabajando en diferentes publicaciones.